Conflicto. Cualquier persona que hace mal a nosotros, debe perdonar. Encima de perdonar, tiene que dar la gracia, según buristas. Todas las personas te hacen mal. No lleves guarda al rincón, ni a colar. Cuando tú guardas todo esto, la gente te hace mal. Dentro de ti, que si tú tienes toda la razón. Pensa de venganza, igual al rincón. Único conseguir, es mal para ti. No puedes vivir en paz, no puedes vivir tranquilo. Siempre piensas negativa, así se afecta a tu propia salud. Y si afecta a su propia salud, no hay calidad de vida. Todas las personas, si te hacen mal, tienen dos. Uno, dice burista, si vida pasada, tú haces mal a esa persona, esa persona, esta vida te vuelve. También, si tú se peoronas, así, esta deuda te queda en paz. Si uno, tú antes, hace mal a esa persona, esta vida, esa persona hace mal a ti. Otro vida, tú haces mal a este, este otro vida te hace mal a ti. Es decir, nunca termina. Nunca va a terminar. Lo que hace mal a cualquier persona, tú no preocupes, él mismo se castigará. Él mismo de su conciencia se castigará. Él mismo no va a perdonar. Que se adelante de otra persona no va a reconocer. Pero su interior, cuando está en el domingo o está solo, te va a castigar directamente a él mismo. No hace falta que Dios castiga. Todo tiene, cada uno tiene su propia conciencia. Lo que hace mal, él mismo se castiga. Mucho más que tu venganza. Mucho más viento, más duro que tu venganza. Por eso no hace falta vengar. Ni hace falta guardar ningún. Si una persona te hace mal, como si fuera uno, está examinando, examen, si tú, capaz, pasar este examen, para subir más nivel, como buena persona. Por eso, en caso de esto, debes acordar. Todo lo que te hizo mal cualquier persona, no debe guardar en tu interior. Si guardar, tú vas a tener mucho nervio, mucho estrés, no va a circular bien la sangre. Y todo ese problema te puede afectar a tu vida, y envejecerá más, y siempre enferma, y la vida nunca va a salir bien, porque siempre guarda estos pensamientos totalmente negativos, nunca va a levantar la cabeza. Unico para que pueda estar bien. Es como perdona a nosotros, y mismo así perdona a los demás. Único que puede estar bien. Tiene que perdona a todos. Para nosotros puede vivir bien, en paz y tranquilo. No hay otra forma. Venganza, trae venganza, más venganza, y más venganza. Así no puede vivir bien. Si quiere vivir bien, intenta perdonar. Único solución, no hay otra forma, puede vivir bien. Castiga a él, castiga a Dios, no preocupe. Seguro va a cumplir todo su castigo íntegramente. No preocupe. Dios y él, va a vengar por ti. No hace falta tu vengar. Y no hace falta ningún. Falta ningún para nada. Intenta vivir bien. Esas son teorías buristas. Gracias.